Los ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, no fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Viva mi vida, una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Oh, sé, que tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Sé, que no puedo negar, que tu mirada después de mí, me llena de tu paz. Los ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, no fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Lleva mi vida, una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Oh, sé, que tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Oh, sé, que no puedo negar, que tu mirada después de mí, me llena de tu paz. Oh, sé, que tu mirada después de mí, me llena de tu paz. Que tu mirada después de mí, me llena de tu paz. Que tu mirada después de mí, me llena de tu paz.